Lo que se le pildio a Chocha, en los controles, Alex el gilipollas, Kamal el Tullío y dirigido por Christopher Levy, alias Moñeño. En este capítulo, a Chocha se le pierde un bloomer, y va donde es la vecina, y le pregunta. Vecina, usted no ha visto un bloomer que yo tenía atendido ahí. No, yo no he visto ningún bloomer. En ese momento, la vecina se da cuenta de que tiene los bloomer de Chocha. Y se miran a los ojos. No saben qué hacer. Chocha le dice. Vecina, pero, coño, hasta con un hoyo lo llevaron. Diablo sí, son un abusador. ¿Quién será esa abusadora que se lo llevó? En ese momento, llega Kevin, el chulo de Chocha. Dime mi amor, ¿en qué tú estás? Aquí, tú no sabes mi amor. Dime mi amor, yo vine a meterte mano hoy a ti. Coño mi amor, tú no sabes lo que me ha pasado. Porque, cuéntame, yo vine hoy, pa' meterte mano. Vine con Jack el de trippador, el que te pone a vacilar mi amor. Mi amor, pero, es que yo tengo la boca rota. ¿Cuántas veces no te he metido yo mano a ti con la boca rota? No, mi amor, lo que pasó fue que noche yo tendí unos volúmenes y me los robaron. No moda. Sí, mi amor. Coño, qué vaina. En ese momento, la vecina se mueve sigilosamente y tranca su puerta. Mi amor, vámonos pa' Casablanca. No, mi amor, pero lo que pasa es que, eso que tiene preocupada, mira, es mi blume. Porque, hoy puedo hacer un blume, mañana puede ser, qué sé yo. Mi amor, no le pare. Y vámonos pa' la cabaña. En ese momento, la vecina observa cuando Chocha y Kevin se marchan. ¿Cómo yo, Casablanca? ¿Qué te lo ayudo? Quiero una cabaña, que esté toda la vaina. Quiero ahí, son tres piezas. La primera, que es la regular, cuesta 3,5. La segunda, la medium, cuesta 850. Y la VIP, usted sabe, tiene de todo. Tiene jacuzzi, cerveza, espejo. Esa cuesta, mil pesos. Dígame cuál usted quiere. Dame la VIP. Y sé yo, espero que sea la mejor. Será mejor. Mira la llave ahí. Mi amor, trae una vaina, toda la vaina pa' ti, pa' mí. Déjame sintonizarme. No, mi amor, ¿qué tú traes? Que te calle, tú que va a ver ahora. Prueba, mi amor. Mamá, marihuana no lo va a lastimar. Mamá, marihuana no lo va a atacar. Ella es indefensa, es como una niña. Mamá, marihuana es medicina. Mamá, marihuana no es para amar. Mamá, marihuana no le puede matar. Mamá, marihuana no lo puede acabar. Mamá, marihuana no es solo para fumar. Mamá, marihuana no le puede fallar. Mamá, marihuana no la voy a cortar. Mamá, marihuana no la voy a pisar. Mamá, marihuana pulmón de la mosfetra. Ahora ven, mami, ven, que te voy a agarrar, que estoy entonado. Ven, mami, ven. Mamá, marihuana no lo puede matar. Mamá, marihuana no lo puede matar. Dos horas más tarde. . Diablo mami, tenía quince días que no te agarraba. Ese queso casi decía suzuba, diablo mami . ¿Y tu que dices? Ay Mickey, vámonos. En ese momento, Kevin se monta en su moto Más adelante, la policía observa la moto y la manda a detener Más adelante, la policía observa la moto y la manda a detener Más adelante, la policía observa la moto y la manda a detener